Estuvo en Corrientes Laura Lewin y dictó una charla de jornada completa destinada a docentes en el Colegio Mecenas. Y bueno, estamos en momentos en donde las cosas han cambiado, ¿no? Yo siempre digo que si los alumnos cambiaron, las familias cambiaron y la sociedad cambió, la escuela también tiene que cambiar. Y a veces yo siento que los docentes están trabajando igual que a trabajar hace 5, 8, 10, 15 años atrás, cuando ya las cosas son diferentes. Y necesitamos como docentes empezar a actualizar un poquito las estrategias, utilizar nuevas técnicas para poder de una manera más racional trabajar con los chicos y no tanto a nivel emocional y acción y reacción. Así que bueno, es un taller que es muy pero muy ameno. Trabajamos con muchos videos, trabajamos con mucho humor, pero con mensajes muy contundentes, ¿no? Y con nuevas técnicas para poder trabajar en el aula con chicos que necesitan docentes más actualizados y con mayores herramientas a las que muchos están utilizando. ¿Cuántas o tres técnicas que podemos compartir con la teleaudiencia y fundamentalmente a los docentes que hoy no pudieron venir? Bueno, hay muchas, pero algo para tener en cuenta es que la clase se refleja en el docente. Si el docente es desorganizado, va a tener una aula desorganizada. Si el docente grita, va a gritar. Otra cosa importante es tener un aura de autoridad positiva natural y eso es la prestancia. A veces yo veo con mucha tristeza un docente que entra al aula y los alumnos no se dan cuenta que entra el docente y eso no puede pasar. Un docente tiene que tener esa prestancia, esa aura de autoridad positiva natural para que el alumno vea que el docente entró. Crear un buen clima, ¿no? Cuando entro que el clima sea positivo y empezar a trabajar desde ahí. Los profesores de matemática, en vez de decir la 5 está mal, que eso logra que el chico se cierra, trabajar, por ejemplo, con lo que yo llamo la técnica del sándwich, en donde tengo tres afirmaciones. Solo la del medio es la que está para corregir. La primera y la última son buenas. Por ejemplo, la 1 y la 5 están perfectas. La 2 es la que tenés que corregir, el resto está muy prolijo, te felicito. Entonces el chico vuelve a su asiento con ganas de mejorar y con optimismo y no cerrado, porque un chico que se cierra es uno que hemos perdido. ¿Y lo de predicar con el ejemplo sigue siempre vigente? Bueno, yo siempre digo que los ejemplos y los valores no se enseñan, se demuestran. Entonces, sin duda, sin duda que sí. ¿Conforme con lo realizado hoy en Corrientes, con el poder de convocatoria? Bueno, sí, vinieron prácticamente 150 profesores en un sábado de jornada completa. Así que entiendo que es un éxito muy grande para Corrientes y yo encantadísima de estar compartiendo con esta audiencia y, por supuesto, con la gente de Yes, que me ha convocado. Yes es la librería especializada de Corrientes, que vende libros de inglés acá y en Posadas. Así que, bueno, encantada de que me hayan convocado para participar con ellos de este taller. Bueno, hasta día en Corrientes y que festeje lindo mañana su cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias y un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.